Vivir es una constante búsqueda de libertad, libertad para moverte, para pensar y expresarte, para sentir, para mirar, para alimentar tu alma, libertad para ser, la libertad implica retar al destino para enfrentar lo que el universo ha puesto en tu camino, oponiéndote a lo que la sociedad ha escogido para ti, la vida tiene sentido si eres capaz de desafiarte, porque eres libre por naturaleza.